sean bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en este vídeo quiero enseñar otra parte acerca de lo que son los planos como pueden ver aquí tenemos un plano que este va a llevar 22 baños y en cada baño pues un baño va a llevar una tina en otro baño va a llevar lo que es un shower aquí lo podemos ver entonces lo que quería figurar aquí bueno quiero pintar para ver cómo es que instalamos lo que es la plomería y he visto que bueno un vídeo unos vídeos siempre de plano siempre antes han estado teniendo más visitas entonces creo que a muchos de ustedes les interesa verdad acerca de lo que son los planos para empezar voy a empezar explicando que esta casa pues instalamos de esta manera aquí como podemos ver aquí teníamos que dejar lo que es la plomería de la cocina entonces nos venimos de esta manera venimos saliendo como por aquí y aquí pues aquí entramos instalamos derecho a este baño y aquí metimos lo que es una doble guay así agarramos este lavatorio aquí agarramos el otro lavatorio y este la doble guay nos dio aquí y agarramos lo que es la tina entonces para agarrar lo que es el otro baño que está por aquí nos venimos de esta manera aquí metimos lo que es una guay de 3 a 2 pasamos por aquí y aquí nos venimos derecho a lo que es este lavatorio aquí entonces lo que hicimos aquí pues aquí este dejamos una pipe así con un combo de 3 a 2 así con un combo de 3 a 2 nomás así lo dejamos levantado no como dijera este no tuvimos que correr para ningún lado entonces y lo que quería explicar es lo que hicimos aquí bueno venimos derecho a lo que es este 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 lavatorio bueno o sea si este lavatorio entonces lo que hicimos aquí pues o lo que podríamos hacer aquí a meter una una doble guay que marcaría así no no sería necesario hasta atrás serían como por aquí o más recomendable hasta atrás para no para tener más espacio vemos que aquí podemos irnos derecho porque esta paipa vamos a dejarlo al centro de este que es el shower ya puse un puntito aquí entonces agarramos esto que nos aventaría aquí y aquí usaríamos pues lo que es otro 45 para agarrar el otro lavatorio entonces ahí tenemos y aquí agarramos este baño este este baño pues lo agarramos así con una venimos por decir venimos la paipa de 3 hasta aquí y aquí agarramos el otro baño bueno bueno lo que quería explicar en este en este video pues en mi manera de pensar creo que para por ejemplo los los que los que compran casa o sea los que los que construyen sus casas por decir un ejemplo lo compran el terreno van a tienen la posibilidad de ver verdad como como va a quedar sus instalaciones de de lo que lo que es la plomería y si tienen un terreno verdad compran un terreno y van a instalar lo que es la plomería pues y mi recomendación o el consejo pues para mí sería más conveniente verdad de que el plomero que les hiciera les hiciera la casa o la compañía que les hiciera la casa ustedes entonces eh recomendaran verdad de que subrayara lo que por ejemplo lo que yo subrayé aquí aquí pues aquí pasamos aquí y aquí pues subimos y aquí quedó más alto entonces no hay ningún problema aquí esta paipa de 3 pasó debajo de lo que es este lavatorio entonces para mí sería más conveniente no sé pues cada quien tiene su manera de pensar para mí sería más conveniente verdad de que ustedes como dueño como propietario verdad este este pidieran esto verdad que les entregaran o les mostraran el plano o les explicaran como como instalaron lo que es la plomería como va la tubería todo eso como fue entonces así tengan una idea verdad un ejemplo en el futuro verdad tal vez no como dijera no en un año dos años pero con el tiempo este esta información creo que vale mucho bueno teniendo teniendo la idea verdad así como bueno si en caso de que de que hubiera necesidad verdad de de antes verdad más adelante eh poder agarrar por ejemplo dejar otro servicio por aquí o por aquí o así ya no más ustedes bueno ya pueden tener una idea no pueden decir no pues este aquí en el plano está subrayado que el plomero la compañía que hizo la plomera pues entró derecho a la plomería pues entró derecho a este lavatorio entonces la tubería corre derecho aquí aquí pues aquí se vino como este como que bajó hizo una bajada y aquí de igual manera también este y aquí salió pues aquí sería importante verdad a mi manera de pensar medir esta medida a qué medida vamos aquí y a qué medida vamos aquí que es ahí pues aquí está marcado es 8 11 3 cuartos entonces a esa medida nos venimos entonces ya en caso de que cualquier problema o cualquier este un ejemplo que necesitan agarrar un servicio aquí y hay necesidad de romper bueno el que lo hace o si si lo el que lo quiere hacer pues ya no va a tener la el problema de estar rompiendo en todas partes a ver dónde va a encontrar la tubería o que no tiene idea no sé o a veces verdad a nosotros como dijera he visto ya he visto a veces que anteriormente a veces que hemos ido arreglar unas casas que nos había o sea había quedado mal entonces y a veces que el que había instalado la había instalado la tubería la plomería todo no no marcó no subrayó dónde pasó dónde corrió su la tubería dónde pasó todo todo lo que hizo la instalación los servicios a veces que no hay ni idea entonces a veces uno pensando bueno por dónde pasaría por dónde pasaría la tubería a veces que hay que romper en un lado en otro lado hasta conseguirlo es un poco complicado pero si un ejemplo si necesitan agarrar otro servicio por aquí o por aquí o por aquí y van al plano y ven el plano y aquí vino derecho a esto aquí está la medida 8 11 3 cuartos entonces no más si en caso va aquí no más se mide esta medida por aquí va entonces aquí fácil pueden pueden romper si en caso pueden agarrar otro servicio igual manera aquí si aquí también necesitan agarrar otro servicio también este aquí como dijera pueden ver en el plano verdad de sus casas y en mi manera de pensar es buena idea entonces pueden decir a tal medida pasó entonces aquí ya miden de aquí para acá y ya pueden romper aquí y ya dicen aquí podemos agarrar para otro servicio o aquí pues bueno en el principio pues la verdad como dijera este tal vez no pero a lo mejor más adelante verdad uno no nunca sabe y esta esta información que estoy estoy mostrando estoy explicando es mi manera de pensar o a mi manera de ver las cosas a mí un ejemplo del día que me toque verdad hacer una casa o construir este es muy importante porque así uno ya sabe o hasta uno puede guardar el plano y saber no aquí para decir aquí pasó la plomería aquí cualquier detalle por aquí corre lo que es la paipa aquí por cualquier cosa o un ejemplo no sabemos verdad si este tienen algún problema de de humedad o algo o algo o algo se les rompió a lo mejor una tubería rompieron y está húmedo el terreno la casa por aquí está húmedo entonces hasta pueden ir al plano y ver y decir ah por aquí pasa la tubería entonces a lo mejor no sé a lo mejor algún tubo se rompió a la hora de construir la casa este rompieron un tubo y ya no se dieron cuenta entonces por aquí por aquí pasa la paipa entonces nomás de romper ahí averiguar o ver que qué es lo que está pasando son cosas que realmente como dijera no no este no pasa seguido verdad o no que seguido va a quedar mal una casa pero recuerden que una casa es una casa verdad donde uno si uno va a vivir en una casa pues uno tiene que asegurarse o tener este más bien tener todos los detalles de la construcción uno a veces uno quiere asegurarse de que todo todo quede bien que no y no tener problemas en el futuro y esta información bueno ahorraría mucho tiempo y en caso de cualquier cosa pues ya será más más fácil de solucionarlo ya no será tan complicado y bien amigos eso es lo que quería explicar en este vídeo espero me hayan entendido y desde ya recuerden que este canal es un canal pequeño apenas vamos empezando y así también su apoyo a este canal es muy valioso y si les aporta una información valiosa este les invito a que se suscriban y así formamos una comunidad cada vez más grande y vamos creciendo y aprendiendo juntos y ya que más adelante vamos a ir desarrollando más nuestra manera de ser un mejor trabajo y eso es el objetivo de verdad entonces desde ya muchas gracias y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo